que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo este hoy estamos nuevamente en esta estación amigos este camioneta del 2017 4x4 y tiene 23 mil millas están pidiendo 11 mil 500 y también amigos acuérdense que yo no estoy vendiendo estas camionetas yo estoy grabando nada más para que ustedes tengan una idea o tal vez los que están cerca de kintoki amigos pueden venir aquí ya que hay un montón de carros carros chocados camionetas yo en este vídeo me voy a voy a enfocar en puras camionetas amigos así que vamos a ver alrededor de este carro qué les parece por 11 mil yo creo que es demasiado amigos pero este ahí les voy a dejar 11 mil 500 es de 2017 este otra de las cosas amigos yo sé qué y se parece demasiado pero este esta puerta y este todo este lado tiene nuevos repuestos amigos tiene nueva puerta y va con la camioneta por 11 mil 500 también este el el bed el la cama no sé cómo le llaman ustedes este lugar este lugar verdad este esta parte también va con un nuevo por 11 mil 500 amigos si quieren la dirección número teléfonos no me acostumbro de dar los números teléfonos los vídeos porque en otras ocasiones me han me han pedido que no de su número teléfono porque mucha gente de otro lado llaman por gusto no están tan cerca y nada más llaman para prepara preguntas no entonces ahí donde decidí de no dar los números teléfonos pero si de verdad quieren el número teléfono en mi instagram me mandan un mandan un mensaje y ahí les voy a dar el número teléfono solamente si de verdad están cerca de este lugar amigos de kintoki y si la verdad están interesado en uno de estos carros así que manda un mensaje sobre eso y yo les voy a dar la dirección y número de teléfono pero por el momento aquí vamos a recorrer a ver qué más encontramos esta camioneta amigo es del 2007 4x4 tiene 126 mil millas y está pidiendo 3 mil 500 ahí está 3 mil 500 que les parece ya son los que están suscritos amigos yo creo que ya saben que siempre grabó con héctor pero hoy no está así que vine a grabar solo y como siempre amigos saludos a todos así que vamos aquí amigos esta camioneta es del 2005 4x4 tiene 90 mil millas y está pidiendo 2 mil 900 ahí está la mayoría de estos camionetas amigos las bolsas están reventadas pero esta no así como se dan cuenta la bolsa todavía estaba bien solo ese golpe así que vamos aquí esta camioneta amigos es del 2009 tiene 160 mil millas y este está pidiendo 4 mil 600 si se dan cuenta amigos la bolsa también no se reventó yo sé que es un golpe bien fuerte pero este la bolsa todavía está entero así que ahí les voy a dejar para que ustedes tengan idea sobre los carros chocados en estados unidos vamos a ver cuál más aquí hay una del 2012 amigos y tiene 96 mil millas por 4 mil 500 la verdad amigos que para mí esta camioneta ya no ya no cuesta demasiado para componer ya que las bolsas están reventadas entonces todo este todo de aquí ya está requiere mucho trabajo pero este ahí les voy a dejar amigos ya que muchos me han sugeriendo en instagram que grabé un video más de camionetas chocadas así que vine a grabar amigos para que ustedes tengan una idea aquí está silberado amigos del 2007 tiene 168 mil millas y está pidiendo 4 mil dólares si se dan cuenta casi la mayoría de las camionetas que está en el video son GMC o Chevy ahí está ahí está la verdad amigos para mí estas camionetas están bien maltratadas ya que si ya llevan tiempo suscritos a mi canal he subido videos de carros chocados o camionetas chocadas amigos que si están a buen estado todavía estas camionetas están bien maltratadas amigos yo creo que ya no sé no sé unas que ya no se ve que como que ya no se puede arreglar pero este ahí les voy a dejar aquí está esta camioneta amigos es del 2007 y es tiene 155 mil millas está pidiendo 4 mil 800 y pues aquí está una del 2012 tiene 124 mil millas y está pidiendo 5 mil 500 esta si se ve que si está bien amigos ahí está silberado también ahí está bueno ahorita vamos a buscar más vamos a ver bueno amigos esta camioneta es del 2014 tiene 80 mil millas y este está pidiendo 6 mil 700 como les dije amigos todas estas camionetas que vimos son silberados el famoso gmc silberado algunos son la chevy pero este esta esta así que amigos vamos a ir a ver dos camionetas más y de ahí concluyemos el vídeo yo sé que hay muchos carros amigos también están chocados y están en venta también pero este casi no me llama la atención casi no me llama la atención de grabar carros así que me enfoco más en los camionetas así camionetas grandes para que ustedes tengan una idea sobre las camionetas chocadas en Estados Unidos aquí está una camioneta del 2008 chevy silberado a 154 mil millas y este quiere 3 mil dólares así que amigos también acuérdense que yo no estoy yo no estoy poniendo los precios este es el precio del dueño así que yo nada más estoy grabando el vídeo para compartir con ustedes y también les invito a que suscriban al canal si les gustó el vídeo dejan un like si no les gustó un pulgar abajo dejan sus comentarios compartan el vídeo y como siempre si quieren la dirección mándame un mensaje en instagram o número de teléfono yo les voy a dar número de teléfono también la dirección para que ustedes puedan venir aquí y a buscar un carro no así que amigos vamos a ver una camioneta más y de ahí este vamos a concluir el vídeo esta camioneta que vamos a ver amigos es este del 2010 tiene 150 mil millas y está pidiendo 2 mil 500 chevy también 4x4 aquí está amigos ahí está la verdad amigos todas las camionetas que vimos aquí traen un golpe pero bien fuerte así que personalmente yo no les recomiendo a que vengan a visitar el este lugar o a que compren un carro así que ya está bien dañado por los precios que di pero acuérdense que que en eeuu hay muchos lugares así así que ustedes pueden buscar más busquen lugares amigos donde tengan camionetas menos dañadas este lugar como que no conviene pero amigos ahí les compartí este vídeo espero que les gustó si les gustó amigos como siempre déjame saber así que amigos muchas gracias por acompañarme en este vídeo y se cuida mucho hasta la próxima con un nuevo vídeo no 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 no